Bueno, pues nos encontramos aquí con el presidente de la asociación de Alcalá de Guadaira, de Entre Amigos, se llama la asociación, y este año que viene, en el 2017, tenemos allí el voluntariado. Y quiero que él nos hable un poquito de su asociación y cómo está viendo esto. Bueno, mi asociación, como he dicho antes, en el desarrollo del Congreso es una asociación de intervención social, es una asociación un poco distinta a cualquier otra que pueda haber aquí, de autoayuda o algo así, pero, sin embargo, el tema del voluntariado es tan importante o más que cualquier otra asociación, porque es un trabajo directo por la dignificación de las personas que viven en determinados barrios, de todas las ciudades que tienen problemas económicos, culturales o de exclusión social. Pues sí, además hablábamos del tema de que era conveniente de que las redes sociales y de que todos se hicieran conscientes de lo que son los voluntarios, ¿no?, y de la ayuda que hacen y la labor tan humanitaria que hacen a los demás, porque la verdad es que la asociación tuya es una verdadera maravilla lo que hacéis, ¿no?, ayudáis a muchísima gente. Sí, pero quizás el primer paso de cualquier ayuda, de cualquier intervención, es la información, es decir, que el personal sepa dónde hay necesidad, que cómo puede cada uno sentirse útil ayudando, apoyando cualquier iniciativa que se haga. Por lo tanto, esta actividad o este medio de comunicación a través de cualquier medio de comunicación es fundamental para que el que nos pueda escuchar se despierte en él una mínima inquietud para poder ayudar o poder sentirse útil prestando alguna ayuda a los demás. Pues sí. Pues yo la verdad es que desde aquí, con el presidente de Entre Amigos, de Alcalá de Guadaira, os animo a todos a que se hagáis voluntarios y que colaboreis, porque la satisfacción que os vais a llevar y que vais a recibir es enorme. Buenas tardes. Sí, yo quisiera únicamente decir, si alguien quiere conocer un poco más la tarea de la asociación, en Internet tenemos una página web que explica suficientemente cuál es nuestra misión. La página web es www.asociacionentreamigos.com Pues ya sabéis, podéis entrar en ella, informarse de todo y colaborar.